Bala tu cuerpo, alegría Macarena Bala tu cuerpo, alegría Macarena Bala tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas Bala tu cuerpo, alegría, Macarena Bala tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas Bala tu cuerpo, alegría, Macarena 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 ¡Suscríbete al canal!